En general los guitarristas estamos muy acostumbrados a tocar con otros guitarristas en grupos chicos en general y no se suele dar muchas veces la experiencia de tocar con tantas guitarras en este momento somos 10 guitarristas al ser tantas guitarras hay varias dificultades creo que la principal es tocar todos juntos y que suene como una sola buscar un timbre similar, las articulaciones, las frases los comienzos, que sean todos juntos, la misma intención Seba es una persona bastante cuidadosa y observadora de todos esos detalles y fundamental para poder ir sorteando a todos con mucho trabajo y dedicación se va logrando esas cosas está lindo ahí, bueno Gabi estamos nosotros, síganos a Gabi y a mí por favor y las entradas a Facu Tocar con tantas guitarras te presenta como desafío que tu sonido se sume al de los demás a veces uno piensa que tiene que tocar más fuerte o se tiene que escuchar uno para estar seguro de lo que está haciendo y a veces es al revés, cuando tu sonido se mezcla con el del otro, con el del compañero es como que los dos están hablando o caminando juntos y ahí eso es maravilloso porque entonces te estás escuchando vos mismo pero en el otro y el tema de entender cómo camuflarse también cómo camuflarse dentro de un conjunto y no estar tan destacado esconderse dentro de ese mar y aparecer de golpe que sea realmente un resultado de una masa en donde cada uno le está sumando lo suyo que sea realmente un resultado de uncito ¡Gracias! 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 Hemos tocado mucho, trabajamos mucho, ensayamos mucho en lugares diferentes. Conocimos muchos lugares en donde ir a tocar. Y además de ensayos, venimos tocando un montón, prácticamente desde que se formó el grupo. Tuvimos un montón de shows y cosas que a muchos que tal vez no teníamos tanta experiencia nos curtieron. Y además una experiencia interesante como para ir pasando desde el estudio hacia el profesionalismo. Una especie de transición. Tocamos en lugares bastante interesantes y diferentes entre sí. Esas cosas que a veces se trabajan solo para tocar en la pieza de uno o en un escenario para que la gente se siente a escuchar. Nosotros tenemos la suerte de experimentarlo en Milongas, que organiza la academia, donde nos invitan a veces y donde tenemos la suerte de tocar. Entonces nuestra música tratamos de que funcione en el lugar para que fue concebida. Pero bueno, ese es nuestro trabajo y lo que yo veo que nos apasiona, porque es un desafío y cuando nos sale recibimos buenos comentarios y la gente vemos que está contenta. Cada vez nos dice que lindo que suenan esas guitarras. Música 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 Música